¡Directos a Cobo! Hoy invito yo... Bueno, en realidad... No he dicho nada. La mantis ha cambiado. Sí, Cal y Bode tienen alergia a coger una escoba. Que he limpiado esta mañana. Creo. Ah, no. Culpa mía. Merrin, no sabía que venías. Tal vez recoja algunos filetes. ¿Y cómo es que has vuelto a unirte? Sid y yo creemos que Tannalor podría ser un refugio para los que persigue el Imperio. ¿A los que persigue el Imperio? Pues estará llenito. ¡Vamos, Cal! Ven para acá. Ya estamos en Cobo. Cal, Cal, ¡cómo me alegro de verte! ¡Te has perdido toda la acción! ¡Qué mal rato! ¿Qué ha pasado? Tuvimos otra visita de los piratas. Se fijaron en la droide que encontraste. Zeta. Se la llevaron, Cal, en un abrir y cerrar de ojos. ¡La androide a tu estrado! Más te vale que mi cantina esté bien, Turgel. Seguro que es cosa tuya. ¡Soy inocente, señor Gris, lo juro! Dagan los envió. Está buscando Tannalor. Puede que Zeta tenga la clave y lo desconozcamos. Algo escondido en sus bancos de memoria. Tenemos que rescatarla. Cuando Dagan tenga lo que necesita, la desguazará. Rescatarla no será fácil. La base de los piratas está en el pantano. Han saqueado una nave de guerra Lucrejul de las guerras clon. Lo vimos. Irán armados hasta los dientes. Nosotros también. Tiene razón. Tenemos que mover ficha. Me gusta el rumbo que toma esto. Han conseguido lo que buscaban, así que estarán tranquilos en la comodidad de su fortaleza. No se lo esperarán. Es posible. Pero ¿y si te equivocas y quieren venganza? No te preocupes. Yo me quedo aquí para proteger a Gris y al resto. ¿Segura? Podéis arreglaroslas solos, pero no le quites ojo no sea que haga algo raro. Avísame si necesitas ayuda. Buena hacha. Soy Mosi. Merrim. Vale. Me adelantaré y nos veremos allí. ¡Gracias! 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 Dame un estimulante. Los prospectores no tenían ninguna posibilidad. ¿Un intruso? Eso no pinta bien. ¡Sí, no puedo yo! ¡No sé si podré con esto! ¡No me siento muy bien! ¿Podrías mostrar un mínimo de disciplina? ¿Qué vas a hacer? ¿Dar parte de mí? Pues mira, no es mala idea. ¡A por él! ¡No me siento muy bien! ¡Vamos! ¿Eh? ¿Has sido tú? ¡Espera! ¡Eso es! ¡No! ¡No más! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡El simulante! No, no, no. Ahí está. Te veo. Voy. Has podido. ¿Te ha visto alguien? ¿A mí? Ni hablar. ¿A qué nos enfrentamos? ¿Algún rastro de ladroide? Una especie de grúa de servicio. Podría servir para entrar. No se me ocurre otra opción mejor. Para llegar a la lucre, Hulk, hay que cruzar este pantano. Puede que tú sí. Te llevo, BD. Cuando estés listo, corre hacia esa grúa. Te estaré observando. Recibido. Es una manera de evitar embarrarse las gozas, ¿eh? Ya solo tenemos que rescatar a Z. Cuesta creer que algo pueda vivir en este pantano. Supongo que nuestro amigo se las apaña. ¿Ves ese edificio, colega? Supongo que aquí vive alguien. O vivió. Vámonos. ¿Vámonos? 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 Vámonos. No te preocupes por mí. Saldré de esta. Vamos a echar un vistazo por aquí. ¿No podemos sustituirlo por otro? De eso nada. Toda mi vida está en ese cuaderno de datos. Cal. ¿Qué estás haciendo aquí? Podría hacerte la misma pregunta a ti, Sig. He venido aquí buscando a Z. Ya. Como yo. Ajá. Y yo soy Winnie Eres. Cal, ¿verdad? Nos acabamos de conocer. Pero me vendría bien un poco de ayuda. ¿Qué necesitas? Me dijeron que había un ave en el pantano con un plumaje magnífico. Pero cuando intenté acercarme para observar a un espécimen, agarró mi cuaderno de datos y salió volando. ¿Y a dónde fue? Tienen un nido en una cima cercana. Iría yo, pero Winnie dice que tengo que quedarme con ella. Sí, en esa de ahí. Está tan cerca, pero a la vez tan lejos. Veré qué puedo hacer. Que brilles como las estrellas. Es un dicho de Coruscant. Pero mejor un simple gracias, Cal. No puedo mover eso. Pero no hay ninguna otra manera de llegar hasta el pilar. ¿Algo interesante? Esto no es muy agradable, la verdad. Sí, sigue sin convencerme. No hay ninguna otra manera. No hay ninguna otra manera. ¿Alguna vez habías estado en una nave tan grande, BD? Yo hacía tiempo que no, no me apetece mucho Pero Z está ahí dentro, y no nos iremos sin ella Un poco de brea y unos cuantos árboles ¡Ah! Podríamos dispararle ¡Cuidado! El objetivo es un Jedi ¡Eso! ¡Va a ser listo! ¡Como has acabado con el CP! ¡Va a ser listo! Dichosos los ojos ¿Listo para liberar a un adroide de la Alta República de lo más singular? Sí ¿Y tú? Estoy aquí, ¿no?